Anabel Pantoja da plantón a Sálvame da detalles de su nuevo programa. Anabel Pantoja ha sido protagonista esta semana cuando acudía a la presentación de un producto de belleza. La influencer parece dejar claro que no mantiene un buen recuerdo de Sálvame al encontrarse con Lidia Lozano en la presentación. La sobrina de Isabel Pantoja se negó hasta en dos ocasiones a enviar un saludo para su antiguo programa. A pesar de la insistencia de Lidia Lozano, enviada especial del programa al acto. Eso sí, la estertuliana se mostró muy cariñosa con Lozano. Comillas y a Matamoros le quieres decir algo. Volvió a intentar la colaboradora aunque sin éxito. La protagonista de este momento también dio detalles de los viajes de Anabel. Su nuevo programa en Mediaset que verá la luz próximamente. A pesar de que en un principio se vendió como una mezcla de aventuras con entrevistas a famosos al estilo Planeta Calleja. La prima de Isabel P ha querido desmentir lo segundo, esto representando, al que, para mí es mi archipiélago. Que es Canarias. Se ha vendido como que estoy entrevistando a famosos, y no es así. Vais a conocer la isla de la Palma por mí. ¡Gracias! ¡Gracias!